Además de las películas, los negocios y el glamour, el Festival de Canes es una excelente oportunidad para programadores como Marcelo Alderete, que llegó a esta edición del Festival de Canes para seleccionar películas para la próxima edición de Mar del Plata, que se realizará en noviembre. Como dijiste, soy programador del Festival de Mar del Plata, vine con otra de las programadoras que es Cecilia Barrio Nuevo, y básicamente nuestro trabajo en el festival consiste en ver películas y contactar con las distribuidoras internacionales, que durante el festival existe un mercado, que están todas juntas las distribuidoras de todo el mundo, y también tener contactos con los institutos de cine de otros países. Argentina tiene bastante presencia por el lado de lo que es Ventana Sur, el Festival de Cine, etc. Hay una fuerte presencia argentina a nivel de que hay mucha gente que se interesa por la Argentina. Hay un stand argentino que está todo el tiempo con gente, hay todo el tiempo reuniones, y es como un lugar de encuentro, no solo de los argentinos, sino también de mucha gente de otros lugares, que van buscando información de películas argentinas que se estén realizando, que se van a realizar o que ya se realizaron. Canes lo que tiene son varias secciones, sería como la sección oficial que sería lo más grande, y después de ahí va, no bajando, pero digamos, son otros tipos de secciones, que es un certain regard, la quincena y la semana de la crítica. En principio, digamos, lo que sería lo oficial sería lo más conocido, los grandes nombres, y a medida que vas cambiando, que vas bajando, que vas yendo a las otras secciones, son un tipo de material más, no experimental, pero no tan conocido, autores nuevos, nuevos nombres y demás. O sea que el material que hay es un poco de todo, tenés desde los nombres más conocidos del cine internacional, hasta directores nuevos que participan en las mismas secciones y que están, digamos, casi a la misma altura que ellos. Y básicamente lo que hacemos sí es como remarcar ciertas películas que pueden llegar a tener como una importancia o un tipo de perfil que suele tener más de plata para las competencias o para otras secciones. Es que el contacto suele ser más a nivel humano, digamos, no es lo mismo cuando te conocen personalmente que cuando sos un mail o un hombre. Entonces lo que se hace sí es como contactar, establecer una relación, hablar con el director, de nuevo lo mismo, si vos con el director le caes bien o tenés como buena onda, esa persona se va a acordar de vos y te va a dar como una prioridad o te va a tener en cuenta. O sea que básicamente sí, se cierran algunas cosas, pero básicamente todo queda como más en contacto para ver cómo sigue la cosa.